Esa es la problemática en la que vivimos día a día. Pero ¿qué pasa cuando el progenitor, ya sea que estén en pareja, casados, divorciados, y se lleva a una menor o un menor sin el consentimiento de otra parte? Pues no pasa nada. Ya que arregletan los jueces, aunque las agencias...